A fines del mes de abril se comenzará a cancelar el esperado bonoleña en la región de Aysén. Para este año, el número de hogares beneficiados será de 34.544, aumentando su cobertura en 4.102 hogares, lo que equivale a un 12% más, quienes recibirán 100.000 pesos en sus cuentas RUT o de manera presencial. De acuerdo a lo señalado desde la Cartera de Desarrollo Social y Familia, prontamente el portal subsidiocalefaccion.gov.cl va a estar disponible para hacer las respectivas consultas si es o no beneficiario y así recibir el beneficio. Bueno, en este año tenemos una muy buena noticia, que aumentamos a 4.102 los hogares que van a ser beneficiados. La fecha que se va a empezar a cancelar es a fines de abril. El portal va a estar próximamente disponible para que pueda hacer las consultas en subsidiocalefaccion.gov.cl y vamos, el monto son de 100.000 pesos. Hay un orden de prelación, este es un subsidio que ya está hace más de 10 años. Este es un pago automático a través del Banco Estado, a la cuenta RUT. Si no tiene cuenta RUT, lo puede hacer directamente con cobro presencial. Y si ambas cosas no funcionan, puede acercarse directamente a nuestra oficina, en Geralpara 326, y hacer las consultas respectivas con la forma de pago. La misma Acevedo explicó que la modalidad de transferencia tiene un orden de prelación, partiendo con aquellas personas que estén inscritas en el sistema de seguridad y oportunidades. Primero, es una cobertura de hasta un 80% y que llegue a la región de Aysén. Y el segundo punto es que hay un orden de prelación para poder cancelarlo. Y partimos con el subsistema de seguridad y oportunidades, con quienes pertenece la red local de apoyos y cuidados, a las familias y hogares que tengan niños, niñas y adolescentes, adultos mayores que estén compuestos también por hogares con situación de dependencia, y quienes el hogar esté compuesto por mujeres jefas de hogar. Un tema que no deja de preocupar a las autoridades es el no cobro del beneficio, que el año pasado ascendió a unas 700 personas en toda la región de Aysén, y que en principio superaban el millar, lo que implicó un trabajo de búsqueda junto a los municipios para poder dar con los beneficiarios. Sí, el año pasado tuvimos alrededor de mil personas que nos lo cobraron de forma inmediata, sin embargo, hicimos una pesquisa buscándolo con los datos del registro social de hogares, a través de los datos del teléfono, llamándolo, enviando cartas a las direcciones, hasta solicitamos a las municipalidades que los fueran a visitar, y pese a eso hubo 700 subsidios que no fueron entregados, y lamentablemente el gran número de ellos son personas mayores. La invitación acá es que actualicen su registro social de hogares, que mantengan la fecha, perdón, la dirección, su teléfono, su correo electrónico, para que podamos acceder a esa información, y si no lo ha cobrado, poder llegar a la brevedad. Y otro dato superimportante, es que sus cuentas RUT también estén actualizadas, estén vigentes y tengan la tarjeta para poder cobrarlo. Cabe hacer presente que de acuerdo a antecedentes ministeriales, en la región de Aysén, se identificaron 3.788 hogares, que dejaron de cumplir los requisitos para este año, principalmente por no actualizar hasta el 31 de diciembre, sus antecedentes en el registro social de hogares. Para cualquier duda o consulta, puede dirigirse al sitio web subsidiocalefaccion.gov.cl, o bien visitar las oficinas de la Ceremi de Desarrollo Social y Familia, ubicadas en calle General Parra 326 de la ciudad de Coyhaique, en horario continuado hasta las 16 horas. Gracias por ver el video.